Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance del desafío de bots. Vamos a hablar del capítulo 65, pero antes hablemos un poco de lo que pasó en el capítulo 64. Pues vimos que este bots fue bastante complicado porque en un inicio la chica se caía mucho. La verdad es que estas pruebas de aire a veces son bastante complicadas y más el desgaste porque les toca repetir todos los obstáculos. En esta prueba pues ganó Beta, así las cosas, sentenciaron a Oquendo, aunque Zeta quería que sentenciaran a Dubán, pero Samir y Moisés le dijeron que querían ir por un grande y se fueron por Oquendo. Pues ellos están pensando seguramente que van a ganar la siguiente prueba para poder amenazar a Tarzan, así tengan más posibilidades de que se vaya a Tarzan o Oquendo, que es uno de los más buenos del desafío. Realmente es que estos nuevos equipos se han acoplado muy muy bien y pues las chicas no lo hicieron tan mal. ¿Ustedes qué opinan de este capítulo? Para el próximo capítulo tendremos el capítulo de sentencia y servicios, donde también tendrán que darlo todo para no quedar amenazados. ¿Ustedes qué opinan? Déjenmelo saber en los comentarios.